hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y para los que no están suscritos los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones bueno gente este día vamos a estar haciendo una rica lasaña de carne bueno primera vez que vamos bueno que yo voy a hacer lasaña entonces es la primera vez que yo voy a hacer lasaña es que la siento muy complicado pero bueno es que en realidad siento que es complicado no es no que como escuchar así como que lleva va a hornear y todo eso es como que eso te hace sentir como que es costosa que cuesta hacerla pero en realidad yo ya vi vídeos y no tiene mucha ciencia solo es de hacer o sea darle el toque a los ingredientes y darle el sazón y ahí solo metesla al horno y pues ahí está así que gente espero que les guste mucho este vídeo y les vamos a estar mostrando los ingredientes que vamos a estar usando para nuestra rica lasaña de carne hay de carne y de pollo pero se lo vamos a estar haciendo de carne de lo que ustedes quieran y los ingredientes que vamos a estar usando para nuestra rica lasaña es el principal ingrediente es la pasta que nosotros tenemos esta de prince que es de cajita también hay de bolsita pero vi más mejor esta y también tenemos la carnita molida tenemos salsitas natura trajimos con queso, porque es de la normal. Hay de distintos sabores. Y tenemos salsita de soya, mostaza, ajito, sal con cebolla y pimienta. Consomé de carne. Tenemos pimienta y vamos usando cebollita también. Y también el ingrediente también ese. El quesillo. El quesillo es como el toque ahí de la lasaña. Así que gente, vamos a comenzar a preparar nuestra carnita para estar haciendo nuestra rica lasaña. Así que sigan bien. Vaya gente, miren, vamos a estar haciendo nuestra carnita. Le vamos a estar echando aceite. La cebollita que va a ir así como finita. Y ahí vamos a estar poniendo también la carne. Solo vamos a estar dejando un poquito ahí que se dora un poquito la cebolla. Ajá. Y vamos a estar agregando la carnita. Ajá, sí, también. Sí. Nosotros vamos a ocupar, gente, dos libras de carne. Miren, ahorita ya está toda, tenemos toda la carne acá, gente. Está lo que vamos a estar haciendo, ya estarla moviendo. Esperar que ya se cocine un poquito. Y ya echarle los demás ingredientes que ya les va a estar diciendo ahí solita lo que va a estar echando. Vaya gente, miren, le vamos a estar agregando un poquito de salsa de soya a nuestra carnita para que agarre un toque de éxito. Un poquito de mostaza. No mucha, porque la mostaza también es un poquito. Así es. Y también. Y vamos a estar echando un consomé de carne. Consomé de carne, miren. Ahí está, eh. Ya con eso le va a dar otro colorcito también. Ajá. Muy bien. Ya me está echando pimienta. Pimienta. Y también. Miren, se le agrada un poquito de agua a la bolsita, gente. Porque queda ahí recorcho, gente. Como ven. Y ahí. Y nosotros lo vamos a echar todo, gente. Porque tiene que quedar este como jugosito. Bien fruguita. Ajá. Ay, miren. Ahí está la otra, eh. Vaya. Ahorita la vamos a hacer moviendo y salir, miren. Y vamos a dejarlo unos cinco minutos, gente. Ajá. Para que se cose un poquito la salsita. Agarra y se imprima el sabor a la carne. Así es. Miren, miren. Y este, como este recipiente vamos a estar usando. Ajá. Bol. Ajá. Este recipiente vamos a estar usando, miren. Y queda cabal nuestro, eh, nuestra pasta. Ahí quedan cabal los chilangos de pasta. Son, digamos, vamos a hacer una, una, dos, como tres capas, creo yo. Ajá. Tal vez. Tres capas de tres. Depende de si nos alcanza el tamaño. Ajá. Porque se nos hizo así como poquito. Así es. Así que nos vamos a ver más adelante. Vaya, gente, miren, nuestra carnita ya estuvo. Ahorita la vamos a estar sacando para que no se nos sequen, miren. Así tiene que quedar. Quedar así en el punto ya, gente. Tiene que quedar como así jugosita, miren. Ajá. Miren, ahí está. Ahora lo que está acá es echarle la otra cacerada al agua, miren. Para poner ya la pasta. A que se abade un poquito, gente, porque como ya se sabe que va horneada, va. Sí. Y en el horno se termina de arreglar. Así es. Vaya, gente, miren, en todo lo que hierve el agua vamos a estar, este, como desmenuzando el pollo. El pollo. El quesillo, gente. El quesillo para que no nos cueste, porque miren, esto viene como en... Como capitas, algo así es. Como en B. Ajá, viene bien. Pero ese es del mero, gente. Puedes lo manipular más fácil o lo ponemos así como a desarmar antes de usarlo, pues. Y ese queso es el más caro, gente. Sí. Así que ustedes pueden usar el de cualquier queso. Ahí va. El que yo he visto en los videos que vi para hacer la lasaña usan del de pizza, como mozzarella. Ah, el de mozzarella. De mozzarella como es. Pero este es igual, porque el de mozzarella. Igual. Solo que el de mozzarella es más caro. Eso si. Pero como aquí no venden mozzarella solo en el super. Eso si, gente. En el rancho, gente. Aquí no hay más mozzarella. Nosotros lo rebuscamos para que vean las cosas casi iguales. Sí, por ello. Por ello. y también en este en el vídeo de las guamas estaba de comentar que este yo dije dice un suscriptor a buscar guamas van al bordo y como en México para ellos la cerveza le dicen guamas y dice que se quedó así como pensando a buscar guamas en el monte y bueno se me olvidó decir también para que nosotros le decimos guamas pero en realidad se llaman paternas paternas son va a comentar que guamas no gente no son guamas guamas no que guamas o sea paternas pues es una fruta es bien rica y vamos a estar haciendo los vídeos también que la propia fruta de lo que trae una cosa blanquita que dulcita y le vamos a estar enseñando así que lo que es la pasta que el pedo es una media ablandada dice si porque como va y no tenemos valla grande pero conforme se va dando ahí se va dando vuelta vaya gente miren ya sacamos nuestra pasta así que ahorita vamos a preparar bueno vamos a comenzar a preparar nuestra lasaña ya para llevarla al horno vaya gente miren ahorita vamos a comenzar miren con una capita de carne porque como lo saben que la carne lleva grasita se le echa para que no se pegue la pasta miren gente y así es ya que ya quedó nuestra nuestra la lata vaya ahora vamos a estar usando nuestra pasta gente miren nosotros la vamos a estar poniendo así a lo largo para bueno para que quede más chévere le vamos a estar cortando gente para que no salga mucho así como en la orilla miren para que quede cabal así vaya gente ahora vamos a estar le echando la capita de carne vamos a estar haciendo dos capas gente porque no hay mucha carne no porque la volada es muy muy este pachita y entonces se nos va a tumbar el ahí también ahí solo le ordenamos bien la carnita y ya estuvo porque lleva quesillo después tenemos que haber traído libra y media de carne para que quedara más carnosita pero algo es algo dijo aquel si es gente miren ahí está miren la otra capa de miren ahorita vamos a estar echando ya la última capita miren ya tenemos lista nuestra lasaña así que ahorita va para el horno nos vemos cuando esté bueno gente miren y así nos quedó nuestra rica lasaña así que ahorita vamos a estar sirviendo nuestro platillo y se los enseñamos más adelante miren y así quedó la lasaña miren la estamos acompañando con una rica saladita pero miren que rico quedó gente miren como quedó rica gente miren así que ahorita la vamos a estar probando miren la vamos a estar probando miren te dice ahorita la voy a estar probando gente ya con todo ahí a ver como nos quedó miren 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 está caliente que tal como quedó el experimento que buena está quedó buena ahí está gente bueno ya saben ya la receta entonces el queso el que está muy chicloso miren así que gente espero que les haya gustado muchísimo este video nos vemos en el próximo chao saludos besitos chau y